y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de roma doloroso bienvenidos a gusto con aviones canal de model rivals en el día que vamos a ser venoma we are venom vamos a estrenar a venom que lo he estado viendo y es que lo he visto exageradísimamente roto o sea no sé cuánto daño meterá pero esto tanquea lo que no están los escritos vale me parece una bestia parda el estado con punisher que no vais a ver la partida porque me llamaron justo a mitad y no pude ni jugar media partida que seguimos aquí en directo estéticamente es brutal we are venom ven a ven a ven a vale un escudo con 13 minutos 13 segundos de cooldown no 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 Esto está muy ganso, ¿no? O sea, están hablando de que ni siquiera van a poder entrar al coche. Me he pasado el muro por el forro de los cojones, ¿pero qué telas de esto? No, era este para curarme. Pero, pero, ¿estáis viendo lo que estoy liando? Buah, bueno, 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 pero, pero... ¡11-1! ¿Pero qué me estás contando? ¡Hostia! ¡Hostia! Ya vemos un personaje que claramente necesita un nerfeo. Pero clarísimamente. ¿Qué dices? ¡Veis! ¡Veis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué me estás contando, salvaje? ¿Qué me estás contando, animal de bellota? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!